Y ahora Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre el automovilismo Con música, entrevistas y con temas Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a otro programa más de Revoluciones por Minuto Cuando hoy estamos pausados Buenas tardes Jorge, tenemos a Jorge por ahí en los controles Buenas tardes También en el día de hoy te haremos a Luis Felipe ¿Por qué tú te ríes Luis? Sí, porque estábamos sumamente pausados Lo estábamos cogiendo con calma Estamos con calma, con calmelita, con calmelita Y por supuesto pues hoy contamos con Juan Saldariaga Que va a estar con nosotros esta hora completa Dándonos información de lo que usted debe saber Pues por un paso de un huracán De toda esa Buenas tardes, buenas tardes Juan, ¿ok? Oye, yo creo que hoy va a ser el primer día que vamos a estar lentos Bueno, no, pero es que en estos casos hay que tener pausa Bueno Magda, en primer lugar, muy buenas tardes Gracias de invitarme nuevamente a tu programa de Revoluciones por Minuto A mi estimado y gran amigo Luis, Lucho, por estar aquí en estos controles Y nuestro amigo aquí, Jorge, ayudándonos Que lo tenemos hoy en los controles Estaré dando información que yo creo que todos tenemos que llevar presente en este momento Estamos casi a 24 horas de que el huracán Irma Es correcto Llegue aquí a la central Florida Empezaremos Magda, tú me dirás cuando Claro que sí No te preocupes que tenemos mucha información También quiero exhortar al público Los números a llamar son el 407-260-0000 Ok, y tenemos por ahí otra persona que quiero introducir Buenas tardes, buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes a todos, Bombi Gloria a Dios que puedo entrar No, 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 estamos viendo Estamos viendo por ahí Tenemos a Jorge hoy en los controles Así que saluda a los Bombi Saluda a Jorge Saluda a Jorge Hola, hola Yo voy a llamar en 10 minutos y llego llamando Ok, y también ¿Cómo están todos? Bueno, Bombi, pues aquí esperando el paso de la señorita Irma Por aquí, por el centro de la Florida Y pues hoy tenemos un show completamente diferente Siempre nos han visto bien activados, bien rápidos Como verdaderamente nuestro show, Revoluciones por Minuto Pero hoy hemos decidido informarle al público Y qué mejor que tengo a Juan Saldariaga Que tiene un adiestramiento especial en casos como estos ¿Verdad? Cuando está pasando un huracán Y pues lo tenemos hoy para informar a todo el público Y él ha estado haciendo una gran labor en WhatsApp Que te doy las gracias Porque verdaderamente aprendí muchas cosas que no sabía Ahí está la información al día Bombi, ¿qué tenemos por allá? Oye, y dámele besito y recuerdos ahí a tu mamá Y a todas las personas que están ahí en tu casa No, están bien ellos Antiel, por la noche Se fue la luz otra vez Los vientos, no sé cómo iban de rápido Pero que estaba feíto Y lo que se escuchaba era Una cosa bien triste Eso va para allá, pienso yo Y hay que tener cuidado Y fe en Dios que todo va a estar bien Que se va a ir para otro lado Ahora que siga para el mar Pero para adelante Y gracias a Juan Y otra cosa más Quiero felicitar a Abel Y el grupo de Jenny's Back De la Jenny Y otra cosa Quiero felicitar a la bola de humo de anoche Por el record de él Y gracias por dar la cara Siempre contra los B.A. Siempre desde el principio Oye Como les dije Hoy tenemos una edición especial Por el paso del huracán Irma Con mucha información Todas aquellas personas Que quieran saber Algo Cualquier información Les vamos a estar informando Tenemos aquí a Juan Que está sumamente Pues él tiene vasta información De lo que usted quiera saber En el día de hoy También Pues lo que vamos a hacer Es que estamos comunicables No podemos ir Estamos comunicables A través de RadioRPM.com Estamos comunicables A través de RacingSyncMag.com La grande 1030FM Para todas aquellas Que estén localmente Y si usted está Se puede comunicar también FM por 104.7 ¿Verdad que sí? Y bueno Estamos aquí Y Magdy Turrino A Facebook Exactamente Si usted quiere entrar Pues busque En Magdy Turrino A través de Facebook Los números para llamar Bombi 407-260-0000 Él está trabajando Y está ¿Viste eso? Es multitase Contra Hay que hacerlo Hay que hacerlo Mira Si yo le digo a ustedes Lo que yo llevo haciendo Entonces Prefiero ni averiguarlo No ¿Qué estás haciendo Bombi? Estaba cambiando La transmisión Los sellos de la transmisión Que tuve que bajar La de un Lincoln Del 69 Ouch Wow Madre Bueno pero estás adiestrado Para hacer eso Y tú lo sabes Tú sabes de lo que estás haciendo Bueno pues Bombi Pues Le exhortamos al público A que nos den una llamadita Yo sé que hoy ¿Verdad? Todo el mundo está en rush Pero les exhortamos al público Que lo cojan con calma ¿Verdad que sí? Vamos a un corte comercial Jorge Y lo que hacemos es que volvemos En breve con Nuestro amiguito Juan Correcto Aquí estaré No lo quiten Mi gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente de calle 13 Y está escuchando revoluciones Por minuto Aquí Calle 13 Se vale todo 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 Como todo Se vale todo En este sandwich De salchicha Se vale todo Aunque pase Con ficha Se vale todo Morena Trigueñina Ojeña Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica Tu carro Pasaste ahora lavando Tu carro Y quieres darle ese brito Espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Y viene Sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó La salpica Era Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica Tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídale tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y está temblando Empower Coding Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir Hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado Especial Y duren Hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coding Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coding Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famoso Berlin Racecraft 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio, tres cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Racecraft Y Turrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Vocaciones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y Turrino.com Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este tu programa De todos los sábados Revoluciones por minuto Hoy con una edición especial Por el paso Verdad Del huracán Irma Bueno En el día de hoy Pues Les quiero decir Que la pista De Orlando Speed World Está completamente Cerrada Cerrada Son todas Por el paso Del huracán Aquí lo tienen Y en nombre de la pista Pues les desean A todas las personas Que tengan Que estén seguros Que estén en un sitio seguro Que eso es lo más Importante En casos como este Y que Especialmente Voy contigo Juan Bueno ¿Qué se debe Hacer Primeramente Antes que nada ¿Qué cosas Tenemos que tener En cuenta Por el paso De un huracán Empezar por El principio Que creo que era Lo más importante Que era Darnos cuenta De que venía Una tormenta El hecho De que Cuando viene Un huracán Hay que seguir Lo que es Toda La comunicación Oficial Del estado Como es el Gobernador Scott Como son de aquí Locales Y Concentrarnos En donde estamos Si estamos En Orange County Fijarnos en Orange County No fijarnos Que está pasando En Coco Beach O todo eso Porque eso está Afectando otras cosas Fíjate que Ahora Perdona que te interrumpa Pero Yo noté Que van Por letras Correcto Fíjate Los counties Van por letras Y nosotros Estamos en En el Y las letras Tienen color Es correcto Nosotros estamos En Orange ¿No? Correcto El color El color El estado Está definido En 67 counties Todos los counties Están en estado De emergencia En este momento Por declaración Del gobernador Cuando la tormenta Viene subiendo Va ocasionando Que vayan Subiendo Las emergencias Subiendo El decreto Porque los vientos Exatan Entonces ¿Qué pasa? Cuando ya llegamos A esto Hay que hacer Unas preparaciones Que ellos La anticipan ¿Qué son las preparaciones Que hay que hacer? Primero Lo que es Food Y water Agua Y comida ¿Para cuántos días? De tres A cuatro días Tener Si tienen las posibilidades De tener Un transformador Linternas Todo lo necesario Baterías Baterías Todo lo necesario Para que ustedes Puedan sobrevivir Y por supuesto Comida Enlatada Porque Si se va La luz Pues no tienes Que cocinar Exacto Y muy importante Como han estado Pasando en estos días Agua Y hielo Agua Pues es principal Hielo También Si ustedes No tienen La facilidad Tienen En este momento Todavía De poder Conseguir hielo Por ejemplo En 7-Eleven En otras Lo que la excepción Están regalando Agua O vendiendo Pero si no pueden Hagan bolsas Como de las bolsas Que le dan a uno Ziplo Ziplo O en el supermercado Cojan hielo Y lo meten En el congelador Por ahora Bueno Cogen agua Y lo meten Pero también Yo les tengo Un tips Oye Y esto funciona Todo el mundo Tiene lavadoras En la casa Oíste Pueden echar Hielo Y pueden echar Las cosas Como la leche De los nenes Ahí Y pueden echar Esas cosas Que necesitan Refrigeración Eso lo estaba leyendo Fíjate Que no me pasaba Por la mente Pero es algo Que es bien importante Y que todos tenemos Una lavadora En la casa Y la podemos cerrar Y ahí conservamos El hierro Por supuesto Magda También hay que tener Muy importante Considero Se ha dicho Tener una maleta lista Con ropa Con cosas Que usted necesite Con todos los papeles De tu casa O sea El seguro de tu casa La licencia Todo lo concerniente A tu hogar Ponerlo en una bolsa En un zip lock Y ponerlo en una bolsa Porque en el momento Que hay que hacer Una evacuación Lo único que tiene que hacer Es coger la bolsa La maleta Y salir corriendo Claro ¿Verdad? Para un shelter Exacto Ahí hablas de shelter Fíjate Al hablar de shelter Estaba viendo yo esta mañana Que fui a Walmart Y dicen que si quieres ver Que shelters Están abiertos Lo único que tienes Que dial Es el 311 Ok Eso es bien importante Que ustedes Recuerden ese número Que es el 311 Sí, ahí está Bombi Tenemos a Bombi Por ahí Bombi ¿Nos estás escuchando? Bombi ¿Estás ahí? ¿Aló? Estoy aquí Ah, ok Está bien Ok Si tenemos tu línea abierta Para cualquier cosa Exacto Magda También la otra Cuando se Hay que hacer un boarding De la casa Poner madera En la casa Han dicho y han repetido Oye, hay muchas personas Que no tienen madera Correcto Pero también hay mucha gente Que están poniendo cinta O tape En las ventanas Eso es Totalmente Negativo No pongan cinta En la casa Porque en el momento Que el vidrio parte ¿Qué pasa? Esos vidrios Quedan pegados Y se convierten En proyectiles Que pueden estar volando A otras casas A otras personas Y son vidrios grandes No recomienda eso Ahora El plywood Que es la madera Que se han estado poniendo Está agotada Entonces Si usted puede poner el plywood Ha pasado una cosa muy bonita Con esto también Hay que hablar De las cosas positivas Que están pasando Los vecinos ¿Cómo se están ayudando? Oh my God Sí Dejen la rencilla Los vecinos se están ayudando De uno a otro Mira, necesito poner la madera Ven, yo la pongo Vamos a hacer ¿Quieres agua? ¿Quieres alguna cosa? Vamos Se te acabó la batería Yo te la ayudo a poner Vamos a cortarla Ha sido una cosa Que ha unido muchos También a los vecindarios A los vecinos Amigos Gente que tal vez No tiene la capacidad También está pasando Hay mucha gente De la tercera edad Que llamamos Adultos Que no pueden Entonces hay otras personas Que han venido a ayudarles Todo eso Importante Magda Es Que en estos momentos En el cual Ya estamos Prácticamente a 48 horas Hoy a las 5 de la tarde Usted tiene que estar Dentro de su casa No puede Lo que hizo Ya lo hizo Ahora Mañana Hoy Hasta las 8 O a las 9 mañana Exacto Pero hoy vamos a empezar A sentir los vientos Fuertes Etcétera Mañana en la mañana Mañana en la mañana Es cuando Se va a sentir Más fuerte Hay que estar Hay varias cosas Tener Las celulares No colapsados Porque Ok Hay que decirle A los amigos A la familia Que no están aquí Que ustedes Estarán comunicando Con ellos Vía el Whatsapp Vía Facebook Ajá Porque si no Van a colapsar Y una cosa Muy interesante Magda Que ha pasado Con Comcast Con Spectrum Que han abierto Todas Eso es cierto Es correcto Porque a veces Que ponen cosas En las redes sociales Y no son ciertas Como ese Cell Que yo Celo Era celo Oye Eso es Eso es mentira Eso no Eso trabaja Como un walkie talkie Dicen Y bueno Yo caí Yo fui una de las que cayó Y eso no funcionó No funcionó En mi teléfono Pero Han abierto Yo te puedo decir Que ayer Yo estuve con mi familia Estuvimos en una parte Y fuimos a intentarlo De Spectrum Por ejemplo Ah bueno Y funcionó Ok Entonces Todas las redes Todos los Hotspots Que llamamos Van a estar abiertos Otra cosa Que también Pueden hacer En su propia casa Es abrir Por este tiempo Abrir La wifi Que a veces Que en tu casa No hay luz Pero en la casa Del frente Sí Entonces tenemos Esa posibilidad todavía De tener internet Nuevamente Es importante Recalcar No colaxemos No colaxemos Las líneas No llamemos Al 911 Porque acuérdense Que el 911 No puede Llegar a tu casa Con vientos De 45 millas Por hora No puede salir Y ellos también Se están con Exactamente Y fíjate Que ayer Yo estaba viendo En la televisión Que estaba hablando La policía Y ya ellos Y ya ellos avisaron A estos sitios Donde tienen Estas casas Que no aguantan Vientos de 80 90 100 millas Y si tú Ya ellos fueron Y avisaron A esas personas Pero si tú Te quedas ahí Es a your own risk Ellos no te van A ir a ayudar Si te pasa algo O Después llamas ¿Verdad? O después llamas Esto acaba De ser oficial Tenemos una Toque de queda En Miami A partir de las 7 De la noche Hoy Esto viene oficial De la entidad Oficial De Weather De los gobiernos De la Miami Han terminado Hoy A partir de las 7 Y posiblemente Hasta que no Una Tú sabes Que ha pasado También Que hay mucha gente Que se están diciendo Mira yo oí esto Yo oí aquello Mira yo Me comentaron esto No hagan una Cadena En la cual No se está Verificada la información Porque eso Conlleva a poner Las personas Más nerviosas A decirme Tengo que ir Tengo que hacer esto Hoy Mira yo oí No Y salgan con tiempo No salgan después En la tarde O Dentrometidos A ver por ahí Que está pasando Ni esas cosas Y después que pase El huracán Por favor No se tiren a la calle Porque ese es el momento Más crucial Donde están otras personas Ahí Ya tú sabes Y lo que vamos a A impedir Que la policía Haga su trabajo Correcto Y también Los alimentos Que tienen en tu casa Hay que Mantenerlos No consumirlos De una vez Para los niños Una cosa muy importante Para los niños Tener juegos Para ellos Dentro de la casa Claro que sí Bueno Bombi Vamos a pasar Con Bombi Allá en Puerto Rico Porque allá Ellos experimentaron El paso De Irma En Puerto Rico Pero creo Que atrás viene José ¿Cómo está Esa situación Bombi? Viene José Por ahí Más grande Que Irma Hay que botarse Los pantalones Por lo que viene No va a estar fácil Pero que otro tema Que quiero tocar También Allá en la Florida Que también No es hablar De los caliperados ¿Por qué? Porque están vendiendo Para 20 dólares 30 dólares 40 dólares De la agua El que se muera Por mucho dinero Eso le gusta Porque mucha gente No tiene el dinero Porque tú ves una persona Que tiene esto y aquello No quiere decir Que puede comprar la agua Para su familia En 40 dólares No en los mismos Es correcto Sí, es verdad Es correcto Si se van a luz Los bancos Los bancos Los van a trabajar No va a haber ATM Si pueden ir al banco Sacar un poquito de dinerito Guardarlo en su posesión En la tarpera Porque Cuando se saca el dinerito Que tiene en la cartera Voy para el banco No va a haber banco No electricidad Se pone un poquito Más difícil la cosa Hay que prevenir Prevenir las cosas Y hacer eso ahora Antes de tiempo Correcto Sí, yo le quiero decir A la gente Que han tenido problemas Con el agua Que el agua es Importante Pero Que hay agua Para todos Lo único que tiene que hacer Es prepararse de antemano El agua Que sale de la pluma Es perfectamente potable Se puede Bañar Se puede Cocinar Se puede hacer de todo Con el agua de la pluma Que no hay ningún problema Ahora Si se fuera la luz Y se fuera el agua ¿Qué sucede entonces? Usted se tiene que preparar De antemano Y la forma de prepararse De antemano Es guardando agua En la bañera O guardando agua En esos contenedores Bien grandes Donde la gente guarda las cosas Lo saca Lo lava Bien bonito Y lo llena de agua Esos contenedores plásticos Lo pueden llenar de agua Y pueden mantener esa agua Durante días Y el truco es Tres gotitas de cloro Por cada galón de agua La convierte en agua potable Eso es correcto Así que Si Si Se encontraron con el problema De que No pudieron tener agua Y tienen miedo Llenen el primer container Que tengan grande Lo lavan bien chévere Y Tres gotitas de agua por galón No más de tres gotitas de agua Es correcto Y Ahí tienen agua Que no se tienen que preocupar También pueden utilizar el agua de lluvia Por supuesto Que va a haber muchísima Pero tienen que echarle Las tres gotitas De cloro Y dejarlo que el cloro se evapore Eso lo hace como las tres gotitas Con un gotero Con un gotero Con la mano O sea Tres gotitas de cloro Y dejarlo que el cloro haga su trabajo Y eso va a matar El 99.9 De todas las bacterias Que podrían estar en el agua Otra cosa importante también Que vale la pena Mencionar en este momento Luis y Magda Es por ejemplo Si tú tienes Un ¿Cómo así? Un power generator Una Que Usualmente todos los tenemos En el garaje De la casa O lo metemos dentro de la casa En el momento En que tú Ustedes Vayan a prender No lo prendan Dentro del garaje A un generador Claro que no No lo prendan Hay mucha gente Estar fuera de la casa Estar fuera de la casa La gasolina Cubierta Ok Bombi No tenemos una llamadita por ahí No tenemos una llamada Bien pueda Sí Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Ah Buenas tardes Mi amiguita ¿Cómo estás? Bien Saludándonos a todos La orejita Como No se te oye bien No se te oye bien Quítale speakerphone Sí No se te oye bien Pero sé que tienes Ahora Ajá Sí Cuéntale ¿Te oye bien ahora? Muy bien Pues yo tengo una orejita Como decimos en Puerto Rico Pues yo tengo mi closet ya preparado Puse mi matrecito de Matrecito ahí Cualquier cosa Me meten en el closet En el medio de la casa Y así pasó todo No, no Eso sí Si alguien quiere hacer eso Eso está extraordinario Gracias Gladys Claro que sí Claro que sí Eso es bien importante Yo también Yo estoy Ya yo tengo mira Porque tenemos un cuarto Precisamente centralizado En el medio de la casa Donde este Ahí pues se puede uno Aguarecer de lo que esté pasando Por supuesto Tú nunca sabes Vientos de 75, 80 o 100 millas Son fuertes Mire señor Si usted vive en una casa remolque Dios mío Y usted no le pagó a nadie Para que vinieran a amarrar la casa remolque Y no tiene los straps de huracán Usted está en el sitio equivocado Ah es correcto Móntese ese automóvil Vayas a un shelter No arriesgues su vida Sí Especialmente fíjate Tenemos a Gladys Que está en el En el punto de Biflo En esa área Por ahí Gladys Sí ¿Qué se dice de esa área? ¿Tú vives en Orange? ¿O en qué condado vives? ¿Todavía eso? No, yo vivo Sí, el condado de Orange Ok, el condado de Orange Como decir el yunque Estoy bien Bien errado De las 50 A las 5.20 Con turismo Ah Ay, lo turismo Ok Aquí se siente todo Ok, ok Bueno, pues esperemos que no pase nada ¿Viste? Y que sabemos que vamos a tener viento Porque es common sense Vamos a tener viento Señora, le recomiendo que esté tranquila Si tiene energía Cuando permanezca tranquila Oiga las noticias Ante todo esté pendiente de las noticias No se alarme Si las noticias le dicen algo Que está pasando por su sector Haga lo que les dicen Que normalmente le están diciendo Y la maletita es ready La maletita es ready Tenga su agüita Tenga su comida Y si le toca ir para alguna parte De su cuarto De su casa Le recomiendan que se vaya para el baño ¿El baño o el closet? El baño o el closet Tenga una almohada y una cobija Para que usted esté tranquila Y su teléfono Ah, fíjate Que hay gente que piensan Que cuando hay un huracán Siente los vientos Y luego está todo calmado Señores, eso es que usted está En el centro del huracán Y que dentro de unos momentitos ¿Verdad que sí? Viene el otro rabo del huracán Quiere decir que no ha terminado ahí Eso me lo contaba mi papá Fíjate que Les tengo Le voy a contar algo rapidito Mi papá contaba que Tengo un video de un avión Ah, fíjate Sí, sí, sí Volando por entremedio del huracán Mira eso La muralla parece Surreal Algo increíble Se ve la muralla De De pies de altura A mil cientos de pies de altura Ajá Y como Cuarenta, cincuenta pies Digo Cuarenta, cincuenta millas Alrededor Que el avión puede subir Bajar Y tomar video alrededor del huracán Es algo increíble Es algo increíble Y eso está sucediendo ¿Verdad? Ahora mismo Eso fue reciente ¿No? Sí Eso fue bien reciente Que esta gente Lo firmaron ayer Arriesgan su vida Y oye Y se ve ahí Pero ellos sienten Shaken Se siente Moverse eso adentro Bien 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 Da miedo Da miedo Eso es Pero esa gente está Especializada en eso Me acabo de mandar un mensaje Por el grupo Te lo quiero compartir Que es Ahorita no es momento De estar Cortando los árboles Que están al lado de tu casa Ni cortando grama Ni corta No, no, no Digo yo Cortando los No, no, no Cortando los árboles Mira esta mañana Me despertó el vecino Por eso Están cortando los árboles Están cortando Dos cosas Una Cuando tú cortas los árboles ¿Qué pasa con toda esa madera Que estás cortando? ¿A dónde va a ir? Bueno es como un jet Exactamente Entonces pasa que lo cortan A menos que no la lleves allá Donde se echa Número dos La cortada de la grama Es lo peor que hay Porque tú sabes Qué pasa con esas partículas de grama Esa grama ¿A dónde van? A la calle ¿Verdad? ¿Y qué van a pasar? Van a obstruir El flujo de agua ¿Para dónde? Para el desagüe ¿Verdad? Ajá Ajá Muy importante Que si pueden ahora Y tienen la oportunidad de ir Es afuera de la casa Cojan la escoba Y barran El arena Que está en la calle Por donde va a fluir el agua No parquen los carros Con las llantas Allá afuera de la casa Al frente Al frente Tantemente parquenlo en la grama ¿Por qué? Porque la llanta Obstruye El paso de agua Son daticos importantes Ajá Bueno pues vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Soy yo otra vez Soy yo otra vez Oye Bombi Una pregunta En Puerto Rico ¿Cómo se están preparando? ¿O tienen alguna? Ya han dicho algo oficial Con respecto del huracán A José Con José Bueno Acerca de los José Mucha gente se piensa Que ya la tormenta Ya se fue Se estaban pidiendo Que envíen todas las otras cosas Que tienen que entrar Para los otros países Pero Ahora Muchas cosas aquí en Puerto Rico Que me di de cuenta Que la noticia No es lo mismo que allá O sea Te ponen un mapa diferente Y tú ves algo diferente Que lo de aquí Un par de veces Yo hablé con Magda En el teléfono Y decían que no había nada Con mi hermana Y aquí estaba el viento Todo lo que era La lluvia y todo Una cosa increíble Pero se están preparando Todo está bien Que tener cuidado Con las plantas Si ponen la planta fuera Te la pueden llevar Tienes que tener cuidado No vas a dormir Son muchas cosas Que tienen que estar pendientes Aquí Y no es lo mismo que allá Claro Por supuesto Como sabes Ayer hubo la comunicación oficial De que casi todo el mundo Está cerrando hoy El aeropuerto de Orlando El de aquí Orlando Internacional A las 5 de la tarde No hay más vuelos Ni llegando Ni saliendo Hasta el martes Dependiendo Cómo se asesore Lo que pase Después del huracán Que está viniendo en camino Entonces Disney También Todos los parques Todos cerraron Hasta el lunes O martes Así es que Todas las escuelas También Y les exhorto A todas las escuelas No se puede cantar Victoria No se puede confiar No No porque Ya pasó con Charlie ¿Te acuerdas cuando Charlie Venía que venía Derecho para Tampa Y en el último minuto Con una hora Cambió para acá Exacto Bombi Quédate ahí un momentito Y vamos a tomar Creo que tengo otra llamadita Por ahí La tengo Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? No se te oye bien ¿Aló? ¿Con quién tenemos El gusto de hablar ahí? ¿Aló? ¿Aló? No No Parece que no No se oye ¿Aló? No Está muerto de la risa Mira Es carraquillo Es Moisés Ah Moisés Con otro El papá El campeón El Xbox El papá El original El original Mira Mira qué bueno Que está por ahí Oye Moisés Cuéntanos un poquito Ya que te tengo ahí ¿Verdad que sí? ¿Cómo fue el paso Del huracán En tu área Allá en Puerto Rico? Pues fíjate Este Yo no sé Eso parece Que fue una tormenta tropical Porque yo estuve Con mi planta Viendo películas Viendo Chocolate caliente Con galletas Gracias a Dios No se cayó La hoja En mi área Ok Los daños Fueron menores En Puerto Rico Bueno Fue una verdadera bendición Un regalo de Dios Para nosotros Para allá Puerto Rico Pues En realidad Yo tuve misericordia De nosotros Y esperamos Que tenga también Misericordia De nuestros hermanos Allá en la Florida Claro que sí Oye Oye Rapidito Rapidito Moisés Te quiero preguntar Si aproxima El 16 Día De septiembre Si aproxima La próxima pelea De Canelo Con Triple G ¿Qué nos puedes decir Rapidito? Wow Bueno en verdad Eso va a ser Para Canelo Una experiencia Va a ser Bueno le voy a decir Le voy a decir Porque el museo Tiene muchas sorpresas Y le voy a adelantar Una Canelo me va a ganar A Triple G Ah no Tú dices eso No porque No porque Sea mejor Ok Sino porque Ya Triple G Esa Esa pelea Oscar de la Hoya La dejó atrasar Para entonces Esperar que Triple G Estara en decadencia Para entonces Macharla Ok Y creo que la juventud De Canelo Se va a imponer Con Triple G Ah Que bien Bueno ¿Tú crees eso? Bueno ¿Tú crees que va a ganar? Bueno Difícil de que Esa es tu niña Difícil de que Pero bueno Ya sabrán Ya La frente de Canaquillo Que lo produjo hoy Ok ¿Voy? ¿Qué tú piensas? Bueno Ambos Ambos Boxeadores Son tremendos Prospectos Del boxeo Que no se le puede quitar Nada a ninguno Pero que Canelo Se ve más fuerte Triple G Es tremendo peleador Si pelea para el frente Si Canelo Pelea hacia atrás Veo Triple G ganando Si va Este Canelo Hacia adelante Veo Canelo Pero más fuerte Veo Canelo Ah bueno Es correcto De eso A eso me refiero La juventud El hambre Claro Y sobre todo Sobre todo Acuérdense Como le dije Están esperando Que Tipo G La cabeza Tipo G Menguara Está menguando De hecho Tipo G No ha lucido Muy bien En las últimas peleas Y creo que Esta es la oportunidad De Canelo De demostrarle Que su juventud Y su talento Puede Que quitarle Esa De gracia A Tipo G Ok Bueno pues Gracias Gracias Por llamar Y continuo Muy tu Bombi Saludos Welcome back Saludos Estoy aquí En Guayanilla Y está Negro afuera Y está tronando A todo lo que da Ok Y anda Sí Pues mira Aquí en San Bueno Aquí en San Juan Cataño Está súper soleado Está Para ir a la playa Así que Bájate para acá Y vamos Para la playa Eso es así Ok Bueno pues Muchas gracias Moisés Por esa información Tenemos otra llamada Por ahí Vamos a ver Si la podemos conectar Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Mira quién está Por ahí Bueno Demencia Aquí en tu vas Triple G Canelo ¿Y ustedes saben Que Triple G Lo van a poner a dormir? Yo no sé Ok 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 Hay que verlo de las dos formas El cuchillo va a dejar así Gageando lo va a dejar Ok Ok Ya estoy mirando las luces Claramente Ok Ahora que viene Unita Que viene por ahí El camino Quiero hacer un punto A la gente Que estoy viendo Mucho En la calle La gente La gente La gente está Están primiando los palos Y dejando Los cantos de palos En las aceras Y los palos Están dejando Proyectiles por todos lados Mi gente Metan los Y amáfenlos Y pónganlos No se te oye No se te oye bien Juan Este Demencia Demencia No se te oye bien Ok ¿Me oye ahora? Sí, sí Lejos 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 Ok ¿Y es la que Más cerca ahora? ¿Ahora? No sé Si el hermano ha llegado Ya los teléfonos Se chavaron Ahora te escuchamos Muy bien Ahora te escuchamos Muy bien Oye Están en un sitio seguro Oye La gente Están tirando Pedazos de palos Por las aceras Y por todos lados Y eso El viento Pues lo levanta Y los tira Como proyectiles La gente Debe tener Un poquito más De conciencia Y amarrar Esas cosas Y ponerlas Donde el viento No se las lleve Y en el viento Mucha gente Está haciendo eso Ok Ok Claro que sí Eso No sé Como les digo Esta mañana Nos despertó No Nos despertó El 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 vecino El vecino Cortando la grama Cortando palos Ya ustedes saben Al último momento Hace todo eso Exactamente Se nos fue demencia Se nos fue demencia Es muy importante Decir también Magda Que en este momento Hay muchos carros De gasolina El estado Ha declarado Que pueden transitar Sin regulaciones Les pedimos A toda esta gente Que están en este momento Cuando ellos vean Uno de estos Camiones Cédanle el paso Abran campo Muévanse Para un ladito Denle una oportunidad A estos camiones Que están Trabajando Veinticuatro horas Dieciocho horas Y Están haciendo un favor De traernos gasolina Para todos Es correcto O sea vale la pena Y tú experimentaste Hoy Algo bien chévere Algo muy bonito Que Yo estaba ahí Porque fui a comprar Una agüita Un algo Que venía para el programa Cuando voy al camión Y le digo Señor Le quiero dar las gracias Por venir a ayudarnos Digo Yo Siempre El tipo Puertoriqueño Me digo Estoy contento Estoy aquí Porque queremos A la Florida Como ustedes Nos han ayudado Nosotros Cuando hemos tenido Problemas allá Y yo le digo Muchas gracias Puedo grabarlo ¿De dónde llegó? Desde Nueva York No desde Nueva York 35 camiones Se vinieron Antier O tras antier Directo Sin parar Tú te imaginas No y fíjate Que esta mañana El cargamento De Walmart Estaban Llegó un cargamento Así es que hay comida En Walmart Después que se acabó Completa Agua Todo Manda otra nota Dime Dale Bombi Otra nota Que hay que tener También en consideración También las plantas Que la están usando Cuando la llenan De gasolina Y se acaba La gasolina Cuando la vayan A llenar otra vez De gasolina Tenga cuidado Que nos haramos Un poquito por el lado Porque el caliente Que lleva prendida Cae en el mofo O algo Se hace una explosión Que tenés mucho cuidado Con eso también Mira Bombi Ahí precisamente Luis Está poniendo Un video Bueno Eso pasó Y ha pasado Varias veces Que la gente Va a una gasolina Inclusive con el teléfono Prendido Puede ocasionar Un incendio Puede ocasionar Que explote Entonces hay que usar Common sense We have to be Careful We don't need to rush No tenemos que estar Corriendo Exactamente Hay que salir Debajo de la piedra Por un momento Cuando pasan estas cosas Ok Mira Bombi Vamos a hablar Ahora Vamos a irnos Un poquito más lejos Y vamos a irnos A California Y nos vamos a entrar En el mundo racing Aquí Se han robado Un auto ¿Verdad? De Tony Anion Tony Anion Está ofreciendo Exactamente Y estamos ahí En video Mírenlo ahí Lo tienen en video Se están llevando El trailer Completamente Con el carro De carrera Que es ese orange Que tienen ahí Y se está dando Una recompensa De 10 mil Dólares 10 mil dólares Al que tenga Noticias Y que devuelve Bueno Yo le aconsejo A la persona Que se llevó el auto Mire Devuélvalo Te vamos a encontrar Que hay una picón negra Exactamente Sí Pero la gente Hay una picón negra ahí Sí Lo más curioso Es que esa picón negra Se parece mucho A la otra picón negra Que usaron para Aquí en Orlando Entrar a A robarse otro carro Exactamente Son 10 mil Aquí en Performance Ajá Sí 10 mil dólares No Y si te fijas En ese video Ahí donde se está Llevando ese auto Si te fijas Para la mano derecha Hacia la calle Que hay tráfico Hay alguien Con un fralaya Apagando y prendiendo El fralaya Dándole señales A ellos Si te fijas bien Ay mira Sí Eso tiene que ver Tiene que ver Con las detectives Bueno Lo que les quiero decir Es a la gente Que se están dando 10 mil dólares De recompensa Y se pueden comunicar Al 818 430 93 50 Ok Y guarde tu auto Guarde su auto En este tiempo De la tormenta Métalo en la sala Adentro Atrás De la casa Porque Todo el bebé No trae nada No lo creen Que tormenta Lo que quieren Es cobal Y cobal Bueno pues ahora Vamos a hablar Ahora de Glorious Hair Salon Dios mío Que pasitrae Este Dios santo Estamos recibiendo Información muy importante Ok Bueno Primeramente Vamos a Se están pasando Papelitos Estos dos Ok Tranquilo Bombi Bombi No te preocupes Vamos a hablar Si quieres tener Un cabello saludable Bueno pues Puedes llamar A Glorious Hair Salón Ellos tienen Tremenda charla El día 14 de septiembre Verdad De 5 a 7 de la tarde En las facilidades De Glorious Hair Salón Ellos están ubicados En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-275-6494 Allí se encuentra También ese día La tricóloga La tricóloga Lía Gallego Estará presentando Una charla Sobre el equilibrio La salud Y el bienestar De tu cabello También se tocarán Temas como La pérdida del cabello Y la sensibilidad Del cuero cabelludo Oye Habrán refrigerios Y por supuesto Todo análisis De cabello Será completamente Gratis Recuerda Llamarlos Al 407-275-6494 Y yo exhorto A todas esas amigas mías Vayan para allá Que la van a pasar Extraordinariamente bien Van a aprender Un montón Es de 5 a 7 En septiembre 14 Septiembre 14 En Gloria Hair Salón No septiembre 14 No catuerque Sino 14 Septiembre 14 Si Dios quiere Es correcto Es correcto También Oye Si quieres Anunciar tu negocio Todo negocio Necesita resultados Anuncia tu negocio En revoluciones Por minuto Lleva tu negocio Al mayor potencial Cuando nosotros Decimos algo La gente responde Haga lo mismo Con su negocio Anunciate aquí En revoluciones Por minuto 407-694-2654 Que espera Llama ya Bueno Y seguimos por ahí Bueno Magda Vale también mencionar En donde estamos Y con quien estamos Claro Estamos en Radio RPM Con Magda y Turrino Si fíjate que tenemos Aquí gente Viéndonos en el website Ya lo sé Ya lo tenemos Estamos aquí presentes Saludos desde Aguadilla Nos están viendo Permítame Ah Está ahí al lado Está bueno Estamos con Luis En los controles Aquí en la internet Estamos con el Nuestro amigo Jorge Hay casi más Técnico que gente Claro que sí Fíjate que nuestro amigo Raúl Marrero Nos indica Que Brevard County Fort Lauderdale Eye Carfew Empezando a las 4 De la tarde Hoy Ok Y También Nos envían saludos Y a ti Bombi También Y a todos nosotros Glory Marr Serrano Dice saludos Y Chololito Que pasa Saluditos Para nuestro Chololito Que se encuentra También por ahí Y muchísimas Otras personas Voy a caminar Hacia la calle Dime Dime Cuéntame Lo que está mirando ¿Verdad? Ok Empezó a llover Una gotera Bien gorda Y está feo Para allá Para allá Está negro Ok Bueno Vamos Vamos a ir Vamos a ir A un corte comercial Estos señoras y señores Son bloopers Es que el aire Magda Me acaban de confirmar Vamos a ir Rapidito Rapidito Juan Tienes un segundo El Walmart De Semoran Y Lake Margaret Han cerrado Ok Confirma Esos dos Walmart Semoran Y ¿Cuál? Semoran Y Lake Margaret Están cerrados En este momento Han cerrado Ok Bueno Vamos a ir A un corte comercial Y regresamos En breve No lo quiten Mi gente Quédate ahí Con nosotros Este es el Residente Calle 13 Y está escuchando Revoluciones por Minuto Aquí Calle 13 Se vale Todo Todo Como todo Se vale Todo En este Canguis De salchicha Ya llegó El que tanto Esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no Salpica Tu carro Pasaste horas Lavando tu carro Y quieres darle ese brillito Espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Y viene Sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó La salpica Era Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica Tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica de alta calidad Para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal Resistente al óxido y más duradero Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee de lunes a sábado de 9 a 5 Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee Donde le darán el servicio que los han hecho famosos Berlin Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio, tres cuartos y full chasis Roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Race Club Iturrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Muy buenas tardes, muy buenas tardes queridas fanaticadas, bienvenidos, bienvenidos a revoluciones por minuto Como si sintonizaste el radio últimamente, hoy tenemos una edición especial por el paso del huracán Irma Y tenemos aquí a Juan Saldariaga, tenemos a Jorge, tenemos a Luis Felipe Y por supuesto tenemos a alguien muy especial en la línea, nuestro amigo Amoris, un aplauso para él Bienvenido Amoris, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Ah, estoy bastante contento, como dice Amoris, con los dientes secos Tienes los dientes fríos, Amoris Bueno, ¿cómo es eso que en Puerto Rico están pasando por acá? Que en Miami estén esperando por acá Y en Orlando lo estén esperando y ustedes están corriendo, cuéntame qué es eso Eh, no, no, lo que pasa es que tú sabes que para este lado donde nosotros tenemos lo que llega es el tornado Y esos tornadoes nos meten 195 millas No, no, lo que pasa es que para acá, tú sabes, en el Bitwell Tenemos que aprovechar estos tiempos de temperatura Porque tú sabes que tenemos un invierno y viernes algo Y en esto estamos tratando de correr, tratando de ver si podemos poner los números Porque si tú nos permiten Vamos a ir hablando para el evento Que bueno Pero Amoris, ¿en qué parte tú estás ahora mismo? Este, ahora mismo estoy en Kansas City, que es el Bitwell En el cuarto de milla implantas un nuevo récord, 719 ¿Cómo te sientes? Un récord personal Eh, de verdad que mucho trabajo, tú sabes bien Y toda la gente que nos ha avisado Los seguidores de nosotros Pero, de verdad que nos sentamos bien, bien, bien contentos Porque, eh, tú sabes, no es tratar de ser más rápido Y también estar constante Y, tú sabes que para poder llegar a una competencia Y poder ser relevante en esa competencia Tú tienes que estar en los números, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, en eso que estábamos trabajando Estar en los números para poder estar competitivos Con la otra categoría de los otros que van con un punto Mira, Amoris Mira, en realidad Todo el mundo conocía mi otro carro Con la otra historia que tenía Y todo eso del otro chasis Básicamente todo lo que tiene este carro Es todo lo que tenía el otro Es un carro, está chasis Que todo lata Vente, atrás, fender, hood Todo lata el carro Eso es hecho por Freddy's Race Cars Y ese carro tiene la del bars Atrás Y tiene goma 28 por J-Media En la goma de atrás Y es un carro 3CB, dos rotores Contra misión G-Force La programación es por Wilbert Eso todo el mundo lo sabe La mecánica de nosotros El ajuste del chasis de Gaby Chasis Es un carro Como le dicen Está chasis latoso Es pesado un poquito pesado Es pesado como 2.290 En alguna pista 2.305 En otras pistas O yo digo 2.300 más o menos Está pesando el carro De verdad que Es un setup Que tiene un tubo De 88 milímetros También De ejercicio O sea que Es 3CB Con el walkway Y A ver Es de Un user app Que Los otros tubos De los primeros Que empezaron a usar Esa daña Y dar todos los duros También Y dar la talla Como desde el grupo De los primeros Estaban dos robertos También Que tenía el mismo sistema Que ya ve En ese entonces Pero Es un setup Que lo ha trabajado Bien Gracias a Dios Obviamente Todo eso Tiene que ver Con el tonero Que vuelve Por el fútbol Que lo tonero Vuelve a la allá Ah Que bien Que bien Que bien Bueno Y otra cosa también Que tienen que ver Otra cosa también Que tienen que ver Como yo dije Al principio del show Amor Y este Gracias a Amor Y a su equipo Y a su hermano Por dar la cara Por nosotros Los índos Por allá Contra los de 8 A la gente americana Como dicen Porque Nosotros acá Todos los conocemos Por eso estaba Callando ya Con los grandes Y hay que darle La gracia A ese equipo Otra vez Por la vida Que nosotros Y el nombre De nosotros Ya que está Conocido Porque se recuerda Que aquí Conemos con nosotros De mis mitos En Puerto Rico También Le está allá Dando la cara Con la gente Más grande Con los sponsors Más grandes Y hay que felicitarlo Por eso Y lo merecen Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Es una de las cosas Es una de las cosas Grande Que son las que Nos hacen sentir Bien contentos Porque Acuérdate Que esta gente Por acá Por estos lados Y a esta gente No están impuestos A ver una cosa Así A mí En un carro El carro de nosotros Que fue una pequeña Se paró ahí anoche Y el carro hizo 468 a los bravos A 158 millas por hora Que Que Son unos números Irrespetables En esta área Y En México También Para el tipo De carrera No se corremos No se acuerda Que me alegro De que nos quede Por la que Estar Toda la vez No se acuerda Ok Bueno pues Muchas gracias Amor Y gracias Por tu participación ¿Verdad? Sabemos que ¿Qué mensajito Le quieres enviar A toda esa gente De la Florida Que están esperando El paso De la tormenta O el huracán Sí Bueno Lo primero Que yo tengo que decirle Que ellos saben Nosotros La mayoría De las personas Que vamos a estar Escuchando También Son personas Que Son corredores Y nosotros Somos conocidos Corredores Tumeadores Y lo que hacemos O sea Cuando estamos Bregando en un carro Para hacer decisiones Que son Decisiones importantes De seguridad En casi todo lo que hacemos En estos vehículos Entonces En este caso Les recomiendo A esa persona Que se siente Que analice De su familia A la misma Que tengan Planes Que tengan Más según Plan De un show De cada cosa Que empiece En su cabeza Cada circunstancia Lo que se van a quedar Ahí Lo que empiezan Quedarte Que yo recomiendo Que acudan En el lugar Como Todas las personas Pero Muchas gracias Amor Pero pues ya Casi el tiempo Ya se nos Acabó Muchas gracias Por tu participación Y ya nos comunicaremos Ya la próxima semana Y extenderemos Un poco más Y que sigas Llevando triunfos Así como lo has hecho Últimamente Implantar este Tiempo Récord De 7-19 Muchas gracias Ok Gracias a ustedes Y espero que Todos tengan Seis por allá Por favor Muchas gracias Bueno señoras y señores Continuamos aquí Continuamos informando Y dando ideas A las cuales Pueden colaborar Hay que Vale la pena Notar que yo No soy miembro oficial De la departamento De emergencia Ni nada de eso Para que No piensen Que estoy diciendo Algo inapropiado Es una persona Soy He tenido un poco Experiencia en este campo Lo último Que si Sería importante Recalcar Es que Todos tengan Si tienen forma De ver las noticias Los canales locales Están ahora Conectados 24 horas Pongan su canal Pongan la televisión Si se va la luz Y tienen radio Póngalas Oigan lo que están diciendo Es importante Que se verifiquen Si usted no entiende inglés Busquen Univision Telemundo Telemundo Y los otros canales locales Para que Estén informados De lo que está pasando Ahora más que todo A las 5 de la tarde Usted tiene que ya estar Dentro de su casa Con los preparativos Eso es lo más importante Quiero Quiero decirle a toda esa gente Que estaba ahí en Facebook Que se ha ido Se nos ha ido Se nos fue la internet Por un momento Pero estamos grabando El programa en vivo Así que vamos a poner El programa completo De nuevo Lo vamos a subir En unos minutos Así que no se preocupen Vamos a poder ver Todo el programa completo En su totalidad En cuanto terminemos El programa Perfecto Bueno ya a las 1 y 59 minutos Juan Que más podemos exhortar Al público Que tengan mucha calma ¿Verdad que sí? Y que se salgan de la calle Y que se deben de estar cortando palos Guarden todo lo que ustedes tengan afuera Que puede ser convertido En proyectil Matas Ladrillos Sillas Todo eso que se puede convertir En unos vientos Que van a estar de 100 millas Probablemente De 80 80, 100 Pero fíjate que va a ser constante Exactamente Un viento constante Ok Buena suerte a todos Esperemos que todos los floridianos Salgamos de esta Y sobre todo A toda la gente que le ha tocado evacuar Desde Miami Key West Vamos a ayudar a toda esta gente Y vamos a pedirle a Dios Que nos vaya bien Ok bueno Muchas gracias Muchísimas gracias a Jorge Que estuvo aquí con nosotros En el día de hoy Muchas gracias Juan Por tu participación Con mucho gusto Una ayuda bien grande para nosotros Luis Felipe Muchas gracias Y a Bombi Que te haya puesto rico ¿Verdad que sí? Muchísimas gracias A todos esos radioescuchas Que se mantuvieron ahí Muchísimas gracias Y nos vemos en la pista Transmitiendo con 50 mil watts